Preguntaba en este contexto tan complejo, no solo en lo económico, sino y fundamentalmente en lo político, ¿qué rol tiene la oposición? ¿Qué rol tienen ustedes, Daniel? Bueno, un rol muy responsable. Claramente lo responsable fue durante todos estos años advertirle al gobierno qué es lo que iba a ocurrir, porque cada uno de estos temas que hoy estamos viendo tuvieron una advertencia de la oposición. Nosotros en el Congreso Nacional, en cada una de las discusiones de cada una de las leyes, cuando se votó el presupuesto y cuando se hablaba de una inflación que sabíamos que no iba a ser y un valor del dólar que no iba a ser, hablábamos con realismo. Y decirle que lo primero que tiene que hacer un gobierno es preocuparse por cómo vive su gente. No tiene que esperar la expresión popular en una votación, que ocurre solo a dos años, para darse cuenta que realmente nuestro pueblo lo está pasando muy mal. Nosotros recorremos la Argentina de punta a punta y lo que nos damos cuenta es que no se llega a fin de mes, de que aumenta la pobreza, aumenta la indigencia, baja la ocupación, nuestras fábricas, nuestras pymes están destruidas. Yo, parecido a lo que decía recién de Mendigura, vengo de una reunión con la industria editorial, no hay papel, no hay precio para el papel. Entonces, están prácticamente paralizados porque tienen que hacer libros. Soy presidente de la Comisión de Cultura, por eso me respondo con ellos. Bueno, entonces, todo un sector de la economía... Es un rubro que ya viene muy castigado. Muy golpeado. Vendíamos 142 millones de libros en el año 2014, ahora estamos con 43 millones de libros, un tercio. Entonces, todos estos sectores que están tan golpeados, el gobierno lo primero que tiene que hacer es tomar cuenta que la votación... No se tiene que enojar con los que votaron. La votación tiene que ver con las políticas que tomó estos años y que lo que pide nuestro pueblo es un giro de 180 grados con políticas que justamente no favorezcan a una minoría del sector financiero o de aquellos que especulan. Pero, ¿cuál sería el contenido de esas políticas? Bueno, claramente son las que estamos proponiendo nosotros. En Mendigura no puede poder hablar más de la economía, pero tiene que ver con el mercado interno, con defender el poder adquisitivo, con defender a los jubilados, a los que menos tienen. Defender claramente las condiciones para llegar a fin de mes y poder sobrevivir. Cuando uno mira, que parecen solamente números, cuánto aumentó la pobreza, cuánto aumentó la indigencia en la Argentina, uno puede seguir esas estadísticas y ver qué dureza... Bueno, previamente no había estadísticas de pobreza fidedigna, ¿no? Sí, sí, podemos hablar previamente... No, porque es importante también eso. Sí, sí, bueno, uno puede hablar más, ir para atrás y yo creo que parte de eso es darse cuenta... De los errores que se cometieron. ...que cuando hay una votación, claro, cuando hay una votación y nosotros perdemos en el 2015, es que se cometieron muchos errores y hay que corregirlos. Y creo que es lo que tiene que hacer el gobierno. Claramente nosotros no estábamos en conjunto en una misma fuerza política con de Mendigura. Lo que nos une en este momento es tener un modelo alternativo y poder generar condiciones de unidad, de una gran unidad nacional, incluso más amplia de lo que es el Frente de Todos, porque el próximo gobierno va a tener que llevar sobre sus hombros la carga de una crisis profunda. Ahora, en el medio también aparece una encrucijada que es cómo el gobierno logra tener, si es que puede tener una cintura como para lograr estas medidas y que generen un alivio, y que por otro lado sean tomadas en la sociedad como una decisión y no como un objetivo electoral, que también es otro tema, ¿no? Bueno, ese es el gran error. Ayer mismo hemos visto una gran confusión. Así que era el presidente o el candidato el que hablaba. Porque era en la Casa de Gobierno, con un candidato que no está en el Ejecutivo, entonces mezcló su condición de presidente de la Nación con un candidato político. Entonces, es lo primero que hay que tener cuidado. Y hoy creo que el gobierno, o el presidente, se tiene que encargar de gobernar la campaña que la postergue para cuando logre organizar esto. Pero yo creo que hay un tema que es tan importante como las medidas económicas que nosotros podemos plantear. Que es entender que la gravedad de la situación es tal que uno de los principales activos que va a tener que tener el próximo gobierno, o el gobierno ahora también, es la capacidad de concertar. Si acá no se concerta, es imposible cualquier salida a partir del 11 de diciembre. Ningún gobierno, por fuerte que se crea, va a poder resolver esto sin mayorías en el Congreso, etc. Y si este espacio ha tenido una capacidad, es de demostrar eso. Nosotros con Daniel teníamos muchas coincidencias, no estábamos en el mismo espacio político. Pero sin embargo, manteniendo nuestra individualidad, pudimos concertar sobre las necesidades que no se pueden discutir. Nosotros, ahora este gobierno es todo lo contrario. No cree en la concertación, no cree en el diálogo. Hoy dijeron, a la UIA no nos llamó, pero no llamó ni siquiera al presidente, al candidato. O sea, de Mendigüero, usted lo que plantea es que si eventualmente el Frente de Todos lograra ganar la elección, se abrirían al diálogo incluso con referentes de Cambiemos, Cambiemos y los convocarían para concertar. No hay otra posibilidad, disculpenos. Por eso yo digo, este ejemplo, que se nos criticó, que si estábamos los que antes no estaban juntos, es un ejemplo de una Argentina que tiene que cambiar. Nosotros cuando hablamos... Bueno, Massa dijo que recuperar y reafirmó, por ejemplo, la presencia de actores importantes en la política.